muy buenas amigos de cromo bienvenidos a un promitio y plomañón yo soy plomañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos mis cromos mis colecciones y mis historias venga empezamos bueno espero que ayer todos pasaseis una buena cena sin familia con los amigos cada uno como haya querido espero que no hayáis comido demasiado y sobre todo no hayáis bebido demasiado y bueno vamos a lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer es abrir esos tres sobrecitos que nos quedan de la colección esa de marcha tags que abrimos ayer que comenzamos ayer abrimos tres sobres ya recordáis bueno pues nos quedan los dos sobres de la colección con 12 cartas cada uno y el sobre con las tres cartas de edición limitada ya sabéis que es el segundo pack que hablo de esta colección no recuerdo muy bien qué qué cromos de edición limitada me tocaron en el anterior no lo recuerdo la verdad en la cabeza no recuerdo pero bueno yo creo que cuando los veamos sabremos si son repetidos o no o si no los tenemos repetidos bueno pues nada vamos a abrir estos sobrecitos y vamos a ver qué es que eso tenemos hoy y quiero que nos sale venga vamos a ello bueno pues lo que vamos a hacer es empezar por los sobres no vamos a dejar las las cartas especiales para el final si os parece bien así que vamos a empezar con el primero de los sobrecitos recordar 12 cartas estamos jugando jugadores de la real y del milán y como no si no sale messi o la camiseta del parís en el mes pues sería fenomenal bueno vamos a ver empezamos con un código que tenéis porque lo quiera bueno primera carta el escudo del marchester united puede ser que no tuviese puede ser publicidad del chelsea del chelsea no sé que me ha salido ahí publicidad publicidad del chelsea escudito de evolucionador bueno tenemos aquí uno de parís en el que intende no es ninguno de los que buscábamos pero no me suena tenerlo que intende de parís angermen defensa así bien bueno llegar al moreno en el villanreal pero no todavía la hizo de los bonitos a la gran sociedad los retos casi iguales bueno gran goleador que a mí no es un jugador que me entusiasme pero hay que reconocer que es un gran goleador bueno 10 martes del nápoles capitán no ayer de rusia dormund porterito que creo creo que ya lo tengo creo que sí zapata de la palanda y vamos con las especiales o un ronda joe así que si no recuerdo mal nos salió en la apertura de ayer también creo que sí tengo que comprobarlo pero este cromo creo que es repetido y además en el sobre de ayer bueno tenemos aquí una cartita de marco berlatti sin a que estáis pues muy bien hoy ya sabéis que verdad es el jugador que me gusta mucho y esta cartita de marco berlatti muy chula con su firma ya saben que son firmas serigrafiadas no son firmas originales pero me gusta me gusta este cromo muy bien cartita siento un vete y vol de robert levandosi con la carta también el delantero alemán bueno el delantero polaco que fue en el equipo alemán el baile de munich buena carta y cartita especial manos de marco de urián carballo del betis buena carta para ver vamos con el segundo sobrecito pero ya la última posibilidad que tenemos de sacar a un mes y va a un ramos del paris angelmen bueno que haréis otro código y hoy nos quedamos ya repartidos entre los dos días empezamos ya los bowen del west ham no me suena a tenerlo johnny evans del leicester no me suena a mobo steven berwin del tottenham no me suena tampoco a tenerlo alex telles del manchester united bueno Pues aquí tenemos a Medino Otro jugador de la Real Jugador que ya veremos porque se rumorea Que puede dejar la Real Sociedad La verdad que lo está haciendo muy bien Tanto la Real como con la selección Así que bueno, pues parece que ya le han echado el ojo Ya veremos si se mantiene la Real O si al final acaba saltando algún otro equipo Bueno, Medino de la Real Ya tenemos un jugador de la Real Escudo de Sevilla Escudo de la Roma Bueno, parece que esto es el pack de los escudos Este es de la Juventus Porterito del cual yo creo que no tenía Carta de esta colección Bueno Bueno Cartita Super Saver De Tribut Courtois En el Real Madrid Cartita especial La Courtois Buena carta Buena carta del portero En el Real Madrid Bueno Wall Machine Recove Lewandowski Segunda cartita especial Que no sabe de Lewandowski De delante del polaco Bueno, pues muy bien Giorginho Giorginho Del Chelsea O italiano Bueno Esta es una Crystal yo creo Y la última Que es Una mano de match De Mancini En la Roma Bueno Pues está mal Esta es otra cartita especial Vale Y ahora sí Ahora ya vamos Ahora donde lo tengo Estábamos con El pack De las tres cartas De edición limitada Ya sabéis que en este pack Nos vienen los cinco sobres Y las tres cartitas De edición limitada Que vamos a ver Que suerte tenemos Y vamos a ver Que es lo que nos sale Aquí Como que veo Aquí lo primero es Otro código que queremos Ahí os va Bueno pues Está el sexto Uno cada sobres Que nos ha salido Y vamos con la primera Vamos a ver Una edición limitada De Gravenberg De Layas Pues buena carta Porque este jugador Ojito con este jugador Que los equipos grandes Ya se han fijado en él Y a ver donde acaba Porque es un jugador Que promete mucho Gravenberg Pues buena carta Edición limitada Bueno 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 Cartita Edición limitada Yano Black El portero De la Atlético de Madrid Gran portero Uno de los mejores porteros Del mundo Sin ninguna duda Así que Muy buena carta Edición limitada Yano Black Portero de la Atlético de Madrid Y vamos con la tercera Y última De Gran Reich Del West Ham Bueno Este quizás De los tres Sea el El más flojito De las ediciones limitadas Pero bueno Que es lo que hay Bueno Pues con estos tres sobrecitos Que hemos abierto hoy Damos por terminado ya La apertura De lo que contenía Este pack De la colección De Machatas De la Champions En estos tres últimos sobres Que hemos sacado Los dos sobres De la colección Y el de las cartas De edición limitada Hemos sacado A Miquel Merino Otro jugador más De la Real Sociedad No nos ha salido Nada del Milan Y ni rastro De Messi Ni Sergio Ramos Del Paris Saint Germain Pero bueno Hemos conseguido Algunas cartas especiales Interesantes Creo que la de Kovacic Está repetida Habrá que hacer recuento Pero las demás Pues están Ah y la de La del goleador Sí Del West Ham No Ese no salió En el anterior Ese no salió En el anterior Y al final Confundo ya Las Era Miquel Antonio Si ese también Creo que no salió Repetido Bueno Habrá que hacer recuento Pero bueno Ya os digo Que de momento Pues esto Lo ha quedado de sí La apertura De esta colección Que si ya La abandono No creo que Comple nada más Igual que Alguna cajita Más metálica De esas Podría ser Pero bueno Ahora ya En enero Nos llegan ya Las colecciones nuevas De Adrenalin Y nos entraremos En ellas Así que No sé yo Si de esto Abriremos algo más Bueno Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Que si no os hais suscrito Os suscribáis Que paséis unas Felices fiestas Y que disfrutáis Del día de Navidad Y los días que nos vienen Así que Nada Nos vemos en unos días Con alguna otra cosita Venga Hasta pronto